Canto dominical de lunes y domingo Le pega fe de mayo Vargas Llosa La incertidumbre es una margarita Cuy los pétalos no se terminan jamás de deshojar Me es gozosa esta luz de la amanezca El pasar como gato por andenes Mientras pita la máquina de trenes Qué memorial de aquella vida en rosa Por nasol amarillo nos acosa Verticales en la calle Entretiene deshojar la flor Nada nos detiene Me quiero, no me quiero La convoja Los fetas no terminan de caer La incertidumbre ahora nos antoja Vivir para vivir en los placeres Llega el ocre de taco Nos ataca el camino en las bellas mujeres Caemos a la noche en la mortaja Muchas gracias